Así es, como tú lo mencionabas recién en la pasada sesión de la Junta Departamental, nosotros denunciábamos la falta que hay justamente de contenedores para el desecho de residuos, tanto en lo que es el barrio El Tizón como el barrio Benedetti de aquí de la ciudad de Maldonado. Así como se veían imágenes que compartíamos en la Junta como con los medios de prensa, se puede apreciar que hay solamente cuatro contenedores para lo que son las más de 500 familias que viven. Hay dos contenedores en la entrada de lo que es el barrio El Tizón y unas cuadras más adelante, cuatro contenedores más en la entrada de lo que es el barrio Benedetti. Fue dirigido a higiene, a la intendencia y a la alcaldía. Nosotros lo que reclamamos justamente es que se incluya al barrio dentro de lo que es el circuito de recolección de residuos, es decir, que se incluyan contenedores dentro del barrio porque esto de no tener contenedores afecta a los vecinos en el sentido de que han tenido que improvisar vertedero para desechar los residuos que se generan, que afecta tanto lo que es el tema bromatológico, así como también el hecho de que esos residuos cuando no se sacan y están mucho tiempo amontonados se tienen que quemar. Y ya han habido situaciones en las que se han incendiado casas allí en el barrio. Entonces, nosotros lo que reclamamos es que vayan los contenedores al barrio y que los camiones ingresen al barrio para hacer la recolección de esos residuos. ¿Han tenido respuesta ya? Todavía no, todavía no. Pero una cosa que sí quiero destacar, que nos comentaron los vecinos, es que ellos siempre que se han comunicado con la alcaldía, el alcalde Andrés Rapetti ha respondido y ha enviado los camiones a recolectar los residuos. Pero eso es poner paños fríos sobre una situación que tendemos que se tiene que resolver. Y la forma de resolverlo es garantizando el acceso de los camiones al barrio, primero los contenedores y después el acceso de los camiones para que puedan retirar la basura.